9 y 43 minutos, abrimos el último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos queda todavía una entrevista por delante. Sí, se lo comentábamos al arranque, vamos a estar hablando ahora de ecología, porque la semana que viene el fundador de la organización No Más Colillas, que es este grupo que trabaja recogiendo filtros de cigarrillos para reciclarlos, va a comenzar a recordar 50 centros educativos ubicados en todas partes del país y cuando lleguen allí lo que van a hacer es pintar murales, y atentos porque lo van a hacer con una pintura que está elaborada a partir de los filtros de cigarrillos, además de recolectar también colillas con los niños, niñas y adolescentes, y también tapabocas. Para conocer más sobre esta iniciativa hablamos entonces con Joaquín Ventancor, que es el fundador de este proyecto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, arranquemos por el principio, ¿cómo surge No Más Colillas y en qué situación está ahora? Bueno, No Más Colillas surge el 5 de junio de 2019, para quienes no saben, es el Día Mundial del Medio Ambiente, de la necesidad de resolver esta problemática que es la contaminación generada por las colillas de cigarros, recordar que solo en Uruguay por día se desechan 5 millones de colillas, esta cifra sale de que el 20% de la población adulta en Uruguay consume cigarrillos, son 500.000 personas, a un promedio de 10 cigarros por día, estamos hablando de 5 millones de colillas desechadas por día en nuestro país. Surge el 5 de junio en una manifestación, observando cómo algunas personas que estaban pidiendo políticas ambientales a los gobiernos, estaban haciendo algo que no se alineaba con su discurso, y ese algo era fumar y tirar las colillas en el suelo, y ese día con 17 años, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, decido tomar acción, comprarme un guante en la farmacia de la esquina, agarrar una botella y juntar todas las colillas de cigarro frente a esas más de 500 personas. Termino de tomar acción, me subo al escenario, pido la palabra en el micrófono, y le doy un mensaje a esas personas de gente, vamos arriba, estamos pidiendo una cosa y estamos haciendo otra. A partir de eso es que en ese camino a casa pienso, hay que generar un proyecto que deje un ratito de lado los discursos y que invite a las personas a tomar acción y realmente hacer algo para resolver este problema. Interesante porque es un gesto en realidad que parece pequeño, pero que además en el momento que surge era interpelando a las propias personas que estaban manifestándose por ese tema. Que no tenían por qué saber que las colillas contaminaban y que eran un problema, la idea era que juntos empecemos a reflexionar y entender que ahí también han impacto. Lo último que quiero mencionar sobre datos es que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Y ahí hacemos la cuenta de 5 millones por 50. Y ahí ahora vas a arrancar esta segunda gira que haces por el interior del país, yendo a los centros educativos para trabajar con las niñas, niños y adolescentes. ¿Fabricás pinturas con esto? ¿Cómo es ese proceso? Exacto. Arrancamos con el desafío este año de, con el sueño de llegar a todo Uruguay y de que la educación ambiental no sea ni para algunos pocos que puedan pagarla ni que vivan acá en Montevideo y dejar de lado las diferencias generacionales y también geográficas. Así es como arrancamos con la idea de llegar a 19 centros educativos, uno por departamento. Se nos fue un poco la mano y llegamos a 50 y tuvimos que rechazar a algunos también y postergarlos para el que viene. Con los que los invitamos a eso, a tomar acción. No desde vengo a educarte, sino que vengo a contarte mi experiencia, contarte lo que hago y si querés te podés sumar y lograr un cambio en tus comunidades, que muchas veces es tu escuela, tu barrio, tu departamento o lo que sea. Trabajamos ya hace dos años con Teco, que es una empresa social como nosotros, que está trabajando para reciclar las colillas de cigarros. Primero los transformó en armazones de lentes, que supimos presentar también esas novedades y ahora está desarrollando pinturas a base de colillas de cigarro, a base del acetato de celulosa, que es el material del cual están hechas las colillas. Hace poco también presentamos la primera guitarra eléctrica, hecha con tapitas y colillas de cigarro con los chicos de Requítara, que es un trabajo en conjunto, que también demuestra que esa pequeña acción individual que puede tomar cualquiera en su casa, porque todos conocemos a alguien que fuma y le podemos decir, che, existen estos gurises que están haciendo esto y es tan simple como guardar las colillas de cigarro en una botella, en un bidón y entregarlo en los centros de acopio que tenemos en todo Uruguay para que luego lleguen a Teco y que los puedan recibir. ¿Dónde están nuestros centros? Tenemos el mapa en las redes sociales que pueden entrar, hay distribuidos en todo Uruguay, que son locales comerciales que se ofrecen en su horario de atención al público para recibir estas colillas y luego se coordina por encomienda o mismo en estas giras que hacemos por todo Uruguay nos llevamos a las colillas. ¿Cuáles son las redes que tienen? NMC.uy, en Instagram, Facebook, Twitter. NMC. NMC de No Más Colillas o ponen No Más Colillas, sí, y ya les va a aparecer. En la dinámica diaria tuya, ¿cuánto te dedicás a No Más Colillas? O sea, ¿la organización es, bueno, salimos con brigadas y a juntar o vos vas por la vida y tal vez el pucho ahí tirado, lo levantás y ya te lo guardás en algún lado? Por suerte, hace tres años puedo decir que me dedico 100% a esto porque entendimos que para poder seguir llevando adelante este proyecto teníamos que tener un perfil de empresa social. Hoy en día nosotros ofrecemos un servicio de gestión a otras empresas, industrias, las que todos los meses gestionan correctamente sus colillas. Ofrecemos ceniceros de metal en alquiler y un servicio de recolección para poder vivir de esto también, entendiendo que para que un proyecto sea sostenible tiene que tener un modelo económico. Esta gira y este programa Sembrando Conciencia sí lo estamos haciendo a pulmón porque una cosa no quita a la otra y se necesitan recursos para poder recorrer todo Uruguay y es por eso que hacemos colectas a través de las redes sociales, entendiendo que con pequeñas donaciones, si nos juntamos y en comunidad, podemos lograr impactos gigantes que quizás a veces por los tiempos de los niveles de gobierno o de las empresas, muchas veces no se puede obtener esos apoyos, pero sí con una donación de 200 pesos de una persona que quiere hacer posible que un niño, niña o adolescente reciba educación ambiental desde la experiencia y tomando acción dejando de lado los discursos. Desde un tiempo empezaron también a juntar tapabocas, ¿qué hacen con ellos? Sí, el desafío de la pandemia fue la nueva colilla de cigarro, los tapabocas los empezamos a recuperar y se va a hacer madera plástica, la diferencia entre las colillas y los tapabocas es que los tapabocas están hechos de polipropileno, que es un plástico derivado del petróleo, entonces lo que se hace es desinfectarlo y luego se termina fundiendo para hacer madera plástica y con esa madera plástica hacemos marcos para cuadros que luego pintamos con las pinturas de las colillas. ¿Qué puede hacer el fumador individual para ayudar a esto? Comenzar a guardar sus colillas, sobre todo las que generen el hogar, después también tenemos soluciones individuales porque no siempre se va a encontrar en espacios públicos un cenicero para poder tirar las colillas, de hecho hoy en día no hay, hay algunos departamentos que de a poco van colocando gracias a los municipios, intendencias, acá en Montevideo no tenemos lugar donde depositar, entonces tenemos la solución del colillero portátil que es individual donde vos te vas guardando, te entran entre 10, 15 o 20 colillas, luego llegás a tu casa, lo pones en un bidón, lo cerrás, no te genera olor, nada, y una vez que lo completas, que te va a llevar tiempo, eso espero, lo entregan en un centro de acopio y lo vamos a poder reciclar. Lo bueno es eso, que es lineal, no tirás la basura y no sabés a dónde va, sino que entregás la colilla y sabés que se va a reciclar. Así que ustedes venden el colillero individual, luego el segundo paso es con un bidón cualquiera y el tercero sigue llamarlos a ustedes para entregarlo. Sí, o entregarlo en un centro de acopio, eso no es problema, y a las empresas sí que quieran contratar el servicio, que se entienda que como es nuestro trabajo, nosotros lo ofrecemos, y está bueno que se diferencie entre lo que se genera en el hogar y lo que se genera dentro de una empresa, porque los volúmenes son mucho más grandes, y a nosotros también nos genera un costo recibir recibos, tenerlos acopiados y luego reciclarlos, por eso es que cobramos un servicio a las empresas, eso está bueno aclararlo. ¿Dónde están los centros de acopio acá en Montevideo? Acá en Montevideo tenemos locales comerciales, puedo mencionarlos, Recológica, Chiquitaranola, Branch, Remarket, todos alineados también con la venta de productos sustentables, algunos que no, hay lavaderos, la realidad es que se copan desde ese lugar y nos dan esa posibilidad. Me gustaba preguntarte en estas giras que estás haciendo en las escuelas, ¿qué te dicen los chiquilines? Cuando les contás todo esto, ¿tienen noción del tema? Porque son generaciones que están mucho más consustanciadas con el cuidado del medio ambiente. Es un desafío enorme ir a hablar de colillas a una escuela, a un liceo, porque obviamente hay una connotación negativa porque hay un tema de adicción y de drogas, tratamos de abarcarlo de un lugar más educativo y de decir, bueno, esto existe, esto es un problema, sabemos que genera un impacto en la salud de las personas, no queremos que genere un impacto en el ambiente. Entonces de esa forma hay algo de que yo tengo 20 años, arranqué con 17 y soy un joven como ellos, algunos obviamente son más chicos en escuelas, pero cuando vamos a los liceos se sienten como, me siento yo un par como ellos y lo disfruto y hacemos juegos y actividades y está de más porque mismo los docentes ya antes de que vayas le dan autobombo, viene Joaquín que está haciendo esto y una vez que llegás ya juntaron 10.000 colillas de cigarro, 10.000 tapabocas, te los entregan, haces actividades, juegos y está de más. La realidad es que la primera pregunta que les hacemos es, ¿por qué es importante cuidar el ambiente para ellos? Porque entendemos que primero tenemos que entender el por qué para luego ver cómo lo vamos a hacer y la tienen re clara, porque por suerte lo vienen trabajando hace mucho tiempo. Hay que estar, hay que sostenerlo y entender que hay que educar, pero también hay que darle soluciones a futuro para resolver también un tema de consumo, porque tenemos mucho aún por resolver desde lo individual. Pero se involucran, son más de 5.000 niños, niñas y adolescentes que nos están esperando ahora con todas las colillas prontas y nosotros con las pinturas para poder pintar esos murales que van a quedar divinos. Me quedé pensando en la pregunta de Leo a propósito de, bueno, qué es lo que puede hacer el fumador de manera individual. A mí siempre me llama, como no fumador, siempre me llamó la atención la impunidad del fumador cuando tira el pucho en la calle, porque con un papelito en general no se hace, algunas veces lo ve y de hecho aparece esa tentación de decir, che, se te cayó el papel. Con la colilla de cigarrillo, ¿se interpela la persona que está en la calle? ¿Se junta la colilla? No se le dice nada, pero se junta la colilla. ¿Vos cómo los manejas? A mí me gusta hacer dos cosas. Uno, interpelar desde el silencio y desde la acción. Si tengo la posibilidad, tengo un guante y un recipiente donde guardarla, la junto en el momento. Y algo que no hice durante mucho tiempo, porque no había una solución, es decirle a la persona, che, se te cayó la colilla, porque obviamente va a ser... Sí, genera una risquidez, ¿no? Solo lo hago si tengo un colillero para darle, si tengo una solución para entregarte en el momento, porque si no, ¿qué te puedo decir si no tenés un lugar donde tirarla? Obvio que te la podrías guardar en el bolsillo, pero quizás no lo va a hacer seguramente. Hay quienes lo hacen. Y tiene ciertos perjuicios, digamos, tiene... Tiene feo olor, claro. Sin dudas. Me ha pasado que te lo reciben con todo el cariño y me ha pasado de que te ignoran en la cara. Me pasó en vivo, haciendo un vivo para Instagram, regalarle un colillero a una persona que estaba fumando por subirse al ómnibus, tiró la colilla y me ignoraba. O sea, no me decía nada. Pero hay quienes obviamente te lo reciben muy bien. Es lo mismo que pasa con la caca de los perros. Básicamente cuando le decís a alguien, che, se te cayó y te miran... Se te cayó un perro haciendo caca. Se te cayó la caca del perro. Sí, claro. Joaquín Mentancor, muchísimas gracias por esta entrevista. Mucha suerte en la iniciativa. Es un proyecto lindísimo, así que todo lo mejor. Muchas gracias. Quienes quieran colaborar para la gira, nos faltan aún 80 mil pesos por juntar. Están todos los links en las redes sociales, en Instagram. Estamos juntando para poder llevar Educación Ambiental a todo Uruguay y el apoyo de empresas y de niveles de gobierno. Los seguimos esperando y estamos abiertos a... NMC, arroba NMC. Punto Ui. Punto Ui. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Suerte. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes...